Aquí le traigo un regalito, esperan que le guste, que Dios me lo bendiga, le estoy regalando muchos años más de vida yo, y que sea portándose bien ahí con sus papás, que sea buen niño, sea obediente, y siempre pues, yo sé que usted va creciendo, y pues siempre hay amistades, pero las amistades malas, aparte, si usted no lo va a llevar a ningún lado bueno. ¿Qué tal amigos? Espero que estén bien el día de hoy, pues sean bienvenidos a la sección de Celebremos Juntos, y pues el 28 fue el cumpleaños de Penzi, y pues yo no pude venir ese día, y la verdad que he pasado bien ocupada, pero igual no me iba a olvidar del cumpleaños de él, entonces hoy le traje un pastelito, un regalito, ahí viene mamá Wendy, a acompañarnos. Hola, un cordial saludo para acá o donde quiera que se encuentren, que Dios me los bendiga, que Dios les guarde y los comen de bendiciones, donde quiera que estén, por aquí estamos acompañando a Yanni, pues venimos a acelerar un cumpleaños, entonces estamos contentas, estamos emocionadas. No es mayor cosa, pero le traemos un pastelito, para compartir con él, ahí un ratito, y pues un detallito. Buenas, buenos días, permiso, hola preciosos, buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes, no sé qué. Buenas, hola, ¿cómo estás? Bien. Gracias, saludarla. Gracias, igualmente. Y ve, urlate, precioso. Hola, Ana. Ahí está. ¿Qué tal? Tienes pena, Nancy. ¿Qué te ha hecho, Nancy? Con una pantaloncita también. Ah, tenga pena. Mira que en estos días voy a volver a ver así como... Está ya. Tengo la pena, ¿eh? Sí, ustedes, todos tengo pena ya. Pero hoy dediquémonos a Benzie. ¿Qué tal? Que le traje un pastelito para que le podamos cantar el sapo verde suyo. El sapo verde suyo. ¿Hay viernes, mira? No, no. ¡Besby! ¿Qué andaba haciendo? No. Nada. Viendo tele. Viendo tele. Mira, papá, ya no pude venir a ver hoy en su cumpleaños, pero... Aquí le traigo un regalito. Espera que le guste. Que Dios me lo bendiga. Le estoy regalando muchos años más de vida, ¿no? Y que sea portándose bien ahí con sus papás. Que sea buen niño, sea obediente. Y siempre, pues... Yo sé que usted va creciendo y, pues... Siempre hay amistades, pero las amistades malas, aparte, si usted no lo van a llevar a ningún lado bueno. Lo van a... Que haya amistades que le ofrecen... Que mirá, experimentá, hagamos esto, que un cigarro, que probemos esto, probemos licor. No. Eso... Eso no, la verdad que no, porque uno dice, bueno, voy a probar. Y créanme que por probar, después usted va a decir, no, pues lo voy a volver a hacer, pues... Aunque no me haya gustado, después usted va a ir agarrando eso de estar haciéndolo. Y, pues, el daño va a ser para usted, para su salud. Se va a dañar, va a dañar a sus papás, porque se van a sentir tristes, porque no van a querer verlo a usted haciendo eso. Y, pues, sobre todo, que sea un buen niño, lo mejor que puede hacer. Y darle gracias a Dios que le da un año más de vida. Y trajemos un pastelito, ¿quiere pastelito? Es decir, le voy a dar un abrazo, ¿no? Que Dios le lo bendiga, que Dios lo colme de muchas bendiciones. Y, sobre todo, ¿cuánto año está cumpliendo? Catorce. Catorce años, 20. Ahorita está usted, le voy a dar un consejo. Ahorita está usted en una etapa bien difícil. Que es la etapa de la adolescencia, donde ustedes quieren experimentar muchas cosas. Hay muchos amigos, como dijo Jan, que en lugar de conducirlo por el bien, lo pueden conducir por el mal. Pero usted tiene que ser sabio. Y usted tiene que agarrar lo bueno de sus amigos. Usted tiene que imitar lo bueno, no lo malo. Para que el día de mañana usted sea un hombre de bien. Usted puede ser un adolescente de bien, un joven de bien. Y el día de mañana usted puede hacer el apoyo de su papá y de su mamá. Porque usted sabe cuánto ha luchado su mamadita con ustedes. Usted se da cuenta, todo el trabajo, todo el sufrimiento que tiene doña Nancy. Para sacar adelante a sus hermanitos, para sacarlos adelante a ustedes. Entonces usted es el único hombrecito. Aparte de sus dos hermanitos que están en la casa. Entonces que su mamá puede encontrar un apoyo, un consuelo en usted. Porque sabe que usted es un hombre de bien. No se deje llevar por consejos malos. No desee lo que otros están haciendo si usted mira que es malo. No. Y si usted es un hombre de bien, donde quiera va a encontrar las puertas abiertas. ¿Oye? Que Dios me lo bendiga. Pero hoy quiero orar por usted para darle gracias a Dios. Yo sé que ya pasó su cumpleaños. Pero es importante darle gracias a Dios por un año más de vida que Dios le ha regalado. Porque solo usted, su mamá y Dios saben todo lo que usted pasó durante este año. Qué procesos difíciles pudo haber pasado. Pero lo que sí es cierto es de que yo sé que Dios no ha dejado a su mamá. Ni la ha desamparado. Y el dador de la vida es Dios. Y si Dios nos tiene con vida, es de agradecerle por la vida que Dios le ha dado. Porque déjeme decirle que cuántos hay que ya no están. Pero Dios hasta aquí a usted le ha dado vida. Cada mañana que usted abre sus ojos y mira la luz de un nuevo día. Es una gran bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque amaneció con salud. Porque se puede poner de pie. Y va a empezar un nuevo día para hacer las cosas mejor que las que hizo ayer. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Yo sé que ya pasó su cumpleaños. Pero Dios puso en mi corazón orar por usted. Agradecerle a Dios por ese año que Dios le concedió. Nosotros como madres, cuando Dios les concede un año más de vida a nuestros hijos, para nosotros es de mucho gozo, de mucha felicidad. Decimos, wow, otro año más. Otro año más que Dios me lo guardó. ¿Cómo pasé este año? Solo Dios sabe cómo pude pasar este año con mi hijo, pero lo saqué adelante. Y las fuerzas solo Dios las da. Yo sé que Dios ha hecho de su mami una mujer valiente, una mujer guerrera, una mujer luchadora, para sacarlos a usted adelante. Y ella fue el instrumento que Dios usó en la tierra para que usted se pudiera formar en el vientre de ella. Nunca olviden que ella es su madre, ante todo, primero está su mamá, ante todo. Nunca olviden que ella es su madre. Y nunca olviden el esfuerzo que ha hecho por ustedes. Ténganlo en mente. Siempre, siempre. Vamos a orar y vamos a orar y vamos a leer gracias a Dios. Amantísimo Padre, mi Dios, que estás en globo. Señor, en esta preciosa mañana o mediodía, Padre. Estamos aquí, Señor, delante de ti, reconociendo, Padre, que tú eres Dios, el Dios todopoderoso, el Dios hacedor de maravillas, el Dios dador de la vida, Padre. Tú que habitas en los cielos, en la tierra y en todo lugar, mi Dios. Padre, tú que conoces hasta lo más profundo de nuestros corazones. Tú que eres el único, Padre, que puedes cudriñar la mente y el corazón, Señor. Tú sabes, Padre, todo proceso que ha pasado, hermana Nancy, con la vida de su hijo, Señor. Quizás noches de desvelo, angustia, tristeza, dolor. Pero yo sé que ella está agradecida, mi Dios, delante de ti. Padre, venimos con un corazón, Padre, agradeciéndote por todas tus bendiciones, Señor. Por este año más de vida que tú le has concedido, Padre, santo, ven, Señor. Que tú lo has guardado, Padre. Tú lo has cuidado, tú has tenido los cuidados especiales para su vida. Te pedimos que tú lo sigas guardando, que tú lo sigas cubriendo con tu sangre poderosa. Que tú le des sabiduría, Padre, para poderse conducir en la vida, Señor. Señor, y hay que desentrarme a una etapa difícil, Padre. Que tu Espíritu Santo sea el que lo guíe, Padre, y abra su entendimiento. Que él pueda ver bien lo malo, Padre, lo bueno, Padre. Y él pueda seguir lo bueno, Señor eterno. Guárdalo, 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 guárdalo desde la coronilla hasta la planta de tus pies, de sus pies. Gracias por ese año que tú le has dado, Padre. Gracias por tenerlo con vida, con salud. Yo sé que es un beso hermoso, Padre, bien, amor, sí, Señor. Padre, yo sé que hay gratitud en el corazón de este hogar, Señor. Y que haya vida y salud en abundancia. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Amén, amén. Yo la bendí a usted también por ser esa mujer valiente, esa mujer bienvenida, esa mujer luchona, por la vida de sus hijos y no rendirse, nada más. Amén. Muchas gracias. Gracias por estar. ¿Usted se sale en el video? Sí, ¿me has visto ahí? No sé si le podemos cantar. Solo que la Genesis, no sé qué me hizo la velita, y la Genesis, ¿qué me hizo la velita? Ahí está. La nena no sabe con eso. Bien, sí que tiene, ponérle la velita. Solo, anda, lávate las manos, a ver. Que lea, güey, que andabas tocándolas yo. Ya me la di a ella, porque yo la iba a perder. Y yo la voy a meter.